Los Villanos del Sabor de Ezequiel López Una caricia que me hace soñar Una mañana soleada del mar Todo lo encuentro, todo lo encuentro Una palabra sincera de amor Una hasta luego sintiendo dolor sin ti Una persona por quien suspira Una trasola se la inclinada Todo lo encuentro, todo lo encuentro Una mirada en la pesta de sol Flores que adornan con luz y color de amor Todo tú eres tú Contigo veo la luz Para llorar, para poderte soñar Para nunca dejarte de amar Eres lo más bello del amor Eso que me nubla la razón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Es cuando se entreca el corazón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor El amor Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Y esto va para que la toque José Moreno Sonido super lucky Tócale cundia perrona Música 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 Todo lo encuentro en ti Contigo veo la luz Para llorar, para poderte soñar Para nunca dejarte de amar Eres lo más bello del amor Eres lo más bello del amor Eso que me nubla la razón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Es cuando se entreca el corazón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor El amor Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Eres lo más bello del amor